Dime tú cómo hago para captar tu atención Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón Abrázame fuerte y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad deja de ser tu luz Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad deja de ser tu luz Tus ojos no mienten y puedo descifrar Que de pronto lo que sientes no lo puedes evitar Abrázame fuerte y no tengas miedo amor Déjame explicarte Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad deja de ser tu luz Quiero ser el que llena de felicidad Cada espacio de soledad deja de ser tu luz Por más que trate sacarte y echar todo a perder Quiero intentarlo y hacerte feliz de una vez Feliz de una vez